bienvenidos a este nuevo programa pero tan nuevo que es el primero de este año bienvenidos a este 2021 arrancamos este año obviamente con muchas más teorías pero antes de hacerlo queríamos empezar este primer programa de este nuevo ciclo de este nuevo año haciendo un recopilado de todo lo que ya vivimos en este 2020 pasado justamente con respecto a las teorías conspirativas y también a los invitados que tuvimos así que te invito a que me acompañes como siempre aquí por américa a todo lo que va a ser lo mejor del 2020 el primer programa cuando el mundo nos vigila arrancaba justamente era sobre la masonería un programa que trajo muchas repercusiones también polémicas no sólo desde el lado de los masones que querían darse a conocer o mejor dicho nos permitieron conocerlos un poco más y esto había sucedido a través de su mayor representante de la gran logia simbólica del paraguay el señor edgar sánchez que tuvimos el honor de tenerlo justamente aquí en extensa entrevista que habíamos dado con él donde pudimos evacuar de todo tipo de preguntas pero por sobre todo y creo que la más importante es que sucede realmente dentro de las logias y ahí arrancando con todo esto empezó a ramificarse y fuimos casi llegando a lo que es la iglesia católica y la percepción que la misma tiene de polémicas declaraciones bien las hacía porque decía que los propios integrantes de la iglesia católica muchas veces no quieren admitir que se reúnen con ellos y que ellos sin embargo no tienen ningún problema hacerlo ya que muchos se consideran católicos aquí es donde nosotros empezamos a descubrir un poco más si realmente hay una relación entre la iglesia católica y la masonería así que acompañarme a este material y veamos lo que fue en aquel momento cuando arrancaba el mundo nos vigila aquí por américa el 8 de diciembre de 2014 un señor hoy día obispo mérito de cada cupé claudio jiménez nos metió a tres grupos en una misma bolsa hablo de narcotraficantes gays lesbianas y masones yo esa misma noche tuve un espacio privilegiado en uno de los medios de televisión de mayor asistencia en el noticiero central donde me dio la posibilidad de contestar las expresiones de monseñor jiménez que en el octavario el 15 de diciembre de ese año dice a los medios de prensa en una entrevista de que se sacó de contexto su expresión cuando mencionó el que hacemos con estos tres grupos luego en el año 2017 nosotros organizamos la asamblea de la confederación masonica interamericana aquí en paraguay y ya cuando eso monseñor del mundo valenzuela en su homilía del jueves santo también cuestionó la realización de ese evento en paraguay pero van de contramano con la política del papa francisco francisco habla de fraternidad y de reencuentro de los de los hermanos y los creyentes en un solo dios porque los masones creemos en un solo dios y no han escuchado ustedes ni al propio ratzinger desde que asumió el papado y mucho menos a francisco referirse a la masonería en términos peyorativos discriminativos o censuratorios ¿Por qué la iglesia católica paraguaya no tiene un cardenal hasta hoy día? por el escaso nivel intelectual de los miembros de la conferencia episcopal paraguaya que lo denotan en intervenciones como esas se preocupan de la existencia de la masonería y de los masones pero no se preocupan de los pederastas de los acusadores de la universidad católica sino que se preocupan más de lo que pasa afuera y donde hablan instituciones que ni siquiera conocen porque para hablar de la masonería hay que conocerla yo no voy a cometer nunca el atrevimiento de entrar a hablar en un concilio de la iglesia católica cuando no conozco su integración y su trabajo por una cuestión de respeto y es lo mismo que nosotros pedimos antes de hacer una manifestación alegremente respecto a una institución tan seria y tan antigua como la masonería deberían por lo menos interiorizarse y conocer antes de salir con expresiones peyorativas o discriminatorias porque obviamente el viendo al catecismo de la iglesia católica el día del juicio final rendiré cuenta yo de mis actos y no será monseñor de mundo valenzuela que lo hará por mí entonces esas son cuestiones que tenemos que tener bien claras y que se confunde muchas veces a la gente tal es así que muchos sacerdotes se iniciaron en la masonería son brazos ejecutores de la caridad a través de las donaciones que nosotros hacemos en sus parroquias yo siento orgullo de ser mason y siento orgullo de transmitir la palabra de la masonería ante la sociedad como cabeza de ella entonces cuando tus hijos porque tengo hijos pequeños me preguntan papá si en mi colegio me dicen que es mala la masonería no es cierto si hubiese sido mala no hubiese estado ahí y obviamente sienten esa tranquilidad de esa respuesta cuando yo tuve que sacarle a mis hijos de los colegios católicos por una cuestión de hasta de bullying en algún momento por ellos pero muy conscientes ellos de quién es su padre y de qué hace su padre como bien veían en parte de la entrevista el recopilado de la larga entrevista que tuvimos hacía mención les decía de la iglesia católica nos pareció totalmente sano abrir un debate entre la iglesia católica y la masonería sobre todo para resolver este tema los masones son católicos o no lo son de una de las partes tuvimos contacto desde aquí desde el mundo nos vigila con ambas partes pero una de ellas no quiso este debate no quiso este cara a cara y poder de manera sana poner sobre la mesa como quien dice cada punto de vista así que tuvimos que dedicar totalmente otro programa a la iglesia católica en una primera parte tuvimos al monseñor Mario Melanio Medina una persona muy representativa en el mundo de la iglesia aquí en Paraguay sobre todo y es cierto lo que una de las teorías conspirativas dice de que la iglesia católica tiene tanto dinero que puede acabar con el hambre del mundo dos veces y si esto es cierto ¿por qué el monseñor y también la iglesia católica aquí en Paraguay todo el tiempo hablan de una iglesia católica de los pobres y todo el tiempo tienen que estar recurriendo a la solidaridad de la comunidad cristiana? pero también adentrándonos en este tema nos fuimos un poco más con el monseñor y hablamos de la pedofilia sobre todo las conexiones que había porque si bien lo recuerdan siempre se decía que el monseñor fue el mentor justamente del ex monseñor en su momento presidente hoy en día senador Fernando Lugo del cual si bien no hay casos de pedofilia si hubo casos de niños que tuvo que incluso uno al principio negarlo y después reconocerlo pero también dentro de ese momento se descubrió que él tuvo relaciones con una menor de edad así también casos más puntuales de pedofilia como el por ejemplo el que había sucedido en Estados Unidos y al cual después a este sacerdote uruguayo argentino perdón lo habían enviado a Ciudad del Este donde oficiaba misas y solamente cuando la prensa se enteró y se hizo eco de esto y se divulgó en la sociedad fue trasladado y según la iglesia católica apartado ¿será esto cierto? aquí lo tenés al monseñor Mario Melanio Medina y sus declaraciones un mazón no puede ser católico esto es algo que viene desde la estructura de la iglesia o ya determina cada pensamiento de cada monseñor sacerdote o bispo o la iglesia misma su postura es un mazón no es católico la iglesia la iglesia ya tiene esa postura de antaño de que apareció la mazonería ¿por qué? y justamente porque su doctrina humanamente será buena y es interesante hablar de la fraternidad hablar de la solidaridad pero nosotros vamos más allá la iglesia reconoce que hubo falla que Fernando Ludo desilusionó cuando se supo nosotros no sabíamos se supo después de salir y era lástima pero él es responsable de eso pidió perdón y todo eso pero el hecho está el escándalo se ha producido bueno yo no no tengo experiencia personal pero la iglesia en la medida que sepa no puede callarlo porque tenemos un protocolo en el que el obispo que sabe que es un sacerdote suyo está con eso tiene que denunciar inclusive en el en el foro civil a la fiscalía donde sea aparte de apartarlo y darle la oportunidad a ver si se puede mejorar se puede arrepentirse se puede dejar de eso y si no deja naturalmente es tiene que dejar de ser pastor de predicar y de vivir como pastor como cualquier otro cristiano con su defecto ahora bien si vamos a ir por los defectos vamos a encontrar muchos defectos en la iglesia la iglesia humana las iglesias humanas y también divinas porque está el espíritu santo pero hay muchísimos errores y hay faltas pecado que comete también la iglesia y eso el papa al menos este papa sobre todo está combatiendo abrazo partido no se puede decir y él nos obliga a todos los obispos a no callar nada tenemos que llamarlo y tenemos que si el individuo el sacerdote perdón no mejora no puede recuperarse reivindicarse dejar su su pecado entonces hay que si ha habido persona perjudicada como en este caso los menores tiene que tenemos que tenemos que denunciarlo incluso a nivel civil y ni que decir el castigo a nivel canónico o sea eclesial se maneja por el bien de la persona a veces no se divulga muy rápidamente pero no es que si yo yo no tengo experiencia como obispo pero si yo tuviera una persona que está en ese problema tengo que actuar no puedo dejar callarme y decir o cambiar de nomás el lugar se suele hacer eso es cierto pero son los defectos porque la iglesia también es humana pero vale más lo que es una iglesia divina Jesús es la cabeza del Espíritu Santo nos anima y vamos adelante a pesar de todos esos problemas hay muchos otros problemas muchos tipos de problemas pero ese es el más en los últimos tiempos digamos el problema más candente que tenemos que desde luego tratar de solucionar si se puede o buscar tampoco a la persona se la puede tirar ahí vete vos no hay que ayudarle elevar una vida dentro de su defecto porque a veces parece que es una cosa innata eso de no poder vivir el celibato que es una de las cosas que nos obliga a nosotros los pastores de la iglesia católica sobre esta iglesia católica pastorote y obispos ante que nada hay que decir que hay muchos detractores de la iglesia porque la iglesia tiene mucho mucha mucha riqueza pero hay este inmueble que no se puede tocar cuánto cuesta una basilica de San Pedro una basilica de San Pablo y en España y en toda América Latina y cuánto cuesta todo el arte que tiene sí tiene mucha riqueza ahora efectivamente ahora se puede saber más porque el Papa está exigiendo que se estudie y se diga justamente frente a las diatribas acusaciones a veces gratuitas que se dice que el Vaticano tiene plata me decía a mí un pastor evangélico la diócesis de de Frankfurt Alemania no de Colonia de Colonia tiene más plata que el Vaticano me decía él estos dos primeros programas que terminaron siendo casi cuatro programas dejaron muchas repercusiones pero no creas que es todo lo que vivimos en el 2020 que terminó después de la pausa venimos con Marilyn Monroe el caso MM y también ella es considerada la realeza de Hollywood pero si hablamos de la realeza también vamos a tocar la verdadera realeza la británica todo esto después de la pausa como te prometía al final del bloque pasado este bloque será todo sobre la realeza pero la realeza dividida en Estados Unidos y la realeza dividida en Inglaterra para hablar de Estados Unidos hablemos del caso MM porque ella es considerada hasta el día de hoy y hablo en tiempo presente porque sigue siendo un ícono de la actualidad y estoy hablando de Marilyn Monroe hay muchas teorías conspirativas detrás de ella y de su muerte pero ¿por qué de su muerte? como bien habíamos tocado en el programa ella había sido según las teorías asesinada y ahí arrancaban otra vez varias teorías ¿quién la asesinó? ¿y por qué? para esto llamamos a una persona bastante conocedora del tema un compatriota por así decirlo el señor Paul Landau un youtuber que en la actualidad vive en Estados Unidos con muchos seguidores en las redes por la cantidad de videos y de casos que ha tocado si bien él va más al lado de la criminalística tiene también videos de teorías conspirativas en sus distintas plataformas pero sobre todo en su canal de YouTube hicimos contacto con él y en el primer programa tocamos una parte de Marilyn Monroe Marilyn Monroe pero que fue asesinada por lo que tendría que ser el servicio secreto así que no perdamos más tiempo y vayamos a ver esta interesante parte sobre Marilyn Monroe y el servicio secreto entonces ella recibió una llamada supuestamente en esa noche antes de que se la encuentre sin vida y era con un amigo donde ella le estaba confesando a este amigo que iba a salir a la luz para contar un montón de secretos que los hermanos Kennedy le habían dicho y lo que cuenta este documental también es que ella escucha un ruido afuera de la casa esto fue antes de la medianoche escucha un ruido y le dice a su amigo voy a ir a ver qué es y vuelvo y unos minutos después se escucha que el teléfono se corta y esa fue la noche en que Marilyn Monroe murió entonces esta teoría también habla de que puede ser que sea lo del diario probablemente es lo más preciado que querían encontrar pero también tiene que ver con que ella ya estaba empezando a confesarle a gente más con esta llamada a un amigo y además después de esto ocurrieron muchas muertes extrañas un amigo de Marilyn Monroe también otra amante de Kennedy también había sido asesinado o sea hay un montón de muertes que después de la de Marilyn ocurrieron y que también alimentan mucho esta teoría de que no es un accidente sino que algo hay detrás sí y también está este protagonista que volvamos un poco a él el doctor hoy tenemos la realidad donde estamos hablando del doctor Luke el doctor que era de Diego Armando Maradona que falleció y hoy está imputado está viendo todo lo que había pasado él también porque él era la persona su confidente su psiquiatra justamente que mejor que nadie sabía que le prescribía o no supuestamente él saltó por la ventana vio el cuerpo ya casi sin vida o sin vida trató de reanimarla sí lo que indicó mucho Jack Clemons que justamente es el sargento principal en esta historia es que la manera de actuar inclusive del doctor Grinson era muy extraña el doctor personal de Marilyn Monroe y otra cosa que también salió a la luz y que aclaro de nuevo es una teoría no sé si vale la pena reconfirmar esto pero es lo que se hablaba es que la ama de casa o la mucama de Marilyn Monroe fue una recomendación de este doctor entonces ahí otra vez tenemos algo enlazado ahí tomamos en cuenta que la mucama no habló por mucho tiempo por qué no habló en ese momento será que el doctor Grinson tenía algo que ver y también el contrato de esta mucama como fue una recomendación del doctor podría ser también en una manera de controlar a Marilyn o sea hay muchos factores muy extraños que hacen ver también a estas dos personas principales en este caso de que estaban envueltos en esta situación más que obvio sí, así mismo o sea acá algo pasó yo creo que cada día que pasa y había escuchado y vi varios documentales también de ella porque siempre va a ser ese misterio y siempre nos va a atraer porque es preciosa era hermosa ya creo que cada vez está más implantado así como incluso la muerte de Johnny Pequení de que no fue ni Oswald Wee realmente ni que ella cometió suicidio de más o fue algo que por imprudencia tomó porque también otra teoría es la de que el gobierno bien pero es porque ella estaba hablaban mucho de que estaba embarazada realmente de John F. Kenny y una serie de cosas alrededor de eso ahora nos mudamos al otro continente al viejo mundo como quien dice y nos vamos más precisamente a Gran Bretaña a Inglaterra a Londres donde nacía justamente una de las personas que hoy está en boca de todos debido a una serie en Netflix Lady Di pero al mismo momento Lady Di ingresaba a una de las familias más poderosas y que hicieron parte del mundo nos vigilan en 2020 la realeza la corona y sus secretos mejor guardados para esto tuvimos una invitada Abril Araneta ella justamente es una experta en la realeza si aunque ustedes no lo crean es una persona que ha pasado la mayor parte de su vida y así también su madre y su abuela estudiando todos los pormenores y todo lo que tiene que ver con la realeza británica no solamente Lady Di y tampoco solamente la reina Isabel sino todas las ramificaciones de ese árbol genealógico aquí es donde nosotros entramos un poco más pero a tallar y a buscar cómo son las personalidades de cada uno y a partir de ahí descubrir los secretos de la corona acompáñame y volvamos a verlo sí realmente es increíble porque es una historia que se repite le pasó lo mismo a su tatarabuela la reina Victoria que cuando nació fue un nacimiento totalmente desapercibido porque la gente no la tenía en cuenta como para una futura monarca cuando nace Isabel era una princesa de York era la hija del duque de York entonces estaba su tío que se iba a convertir en rey en cualquier momento porque todavía su abuelo era el rey Jorge V en 1936 se muere Jorge V y asume Eduardo VIII que es el tío de Isabel y durante menos de un año reina estuvo reinando hasta que bueno pasó lo que fue la crisis de la abdicación que él dijo bueno voy a ser rey o me caso con la persona que amo eligió a su esposa y bueno asumió el papá de Isabel Jorge VI y en ese momento se convirtió en la princesa heredera que no fue lo mismo que convertirse en la princesa de Gales o sea el título de príncipe de Gales que se le da al heredero de la corona británica se le da solamente a los hombres hubieron unos casos parecidos en la antigüedad pero usualmente se le da solamente a los hombres y Isabel se convirtió básicamente en la princesa heredera no sabemos qué tan certero fue que alguna vez se le plantó la princesa Margarita y dijo bueno yo soy más idónea para ser la futura reina de Inglaterra pero desde muy chicas habían demostrado ese carácter por eso tenían un apodo que le había dado el padre que decían que Isabel era el orgullo y Margarita era la felicidad la alegría básicamente Margarita siempre tuvo un carácter que siempre fue de ir más al frente y decir lo que pensaba y hacer lo que ella básicamente quería pero Isabel siempre fue un poco más coherente con las actitudes ella pensaba con la mente no con el corazón como hacía la princesa Margarita fue un golpe muy duro para la familia real porque ellos viven de la imagen pública realmente no estaban ya los escárdenos mediáticos no son aceptados para ellos salen hoy en día a desmentir todo lo que pueden pero fue un golpe fue una traición porque lo que pasa en los Windsor se quedan en los Windsor básicamente la princesa Margarita fue una de las que más odio a Diana decían que veía la cara de Diana en una revista y la daba vuelta porque no la podía ver no podía asimilar el nivel de traición que fue para la familia obviamente para Carlos fue también un golpe y le dolió pero obviamente yo no creo que fuera la víctima de Diana sino que Diana fue la víctima de él básicamente y Diana abrió las puertas o sea lo que no se le perdonó a Diana en su momento fue que le abrió la puerta al público para ver lo que pasaba dentro de la familia y nadie se tiene que meter adentro de lo que pasa de la familia real básicamente porque encima a la gente le encanta saber lo que pasa y ellos están peleando como cualquier otra familia en la que una pareja se divorcia con unos miembros de la familia se divorcia entonces Diana agarró y fue a donde lo más le dolía a la familia real que fueron los medios ellos siempre imagínate que como muestran en The Crown de que intentaron hacer un documental para mostrar que eran una familia totalmente común como otra y dejar una imagen al pueblo entonces Diana en vez de amigarse con ellas y decir bueno vamos a llegar a un acuerdo entre nosotros fue y le pegó donde más le dolía hizo un libro directamente donde contaron mucho que había sufrido dentro de la familia real pero entonces tenemos también la idea en nuestra imaginación de que vos cuando te casas con un príncipe pasas automáticamente a ser feliz y súper privilegiada y todo como lo veíamos en los cuentos infantiles y Diana salió y dijo no mira casarme con el príncipe de Pecarlos fue lo peor que me pudo pasar en la vida el día que yo estaba caminando al altar fue el peor día de mi vida también me sentía como un cerdo para el matadero un montón de frases que dejó Diana también hemos descubierto mucho más sobre toda esta familia real británica familia poderosa no solo en Gran Bretaña sino en el mundo gracias también a nuestra invitada pero creo que hemos descubierto mucho más con todos los invitados que tuvimos al transcurrir el 2020 en el mundo nos vigila muchas respuestas sí quedaron respondidas muchas otras no pero lo que nos aseguramos es mostrarte ambos lados de la moneda las teorías y la gente que está a favor de ellas y la gente que no porque al fin y al cabo el que decide si una teoría es válida o no sos vos que está del otro lado este 2021 seguiremos con muchas más teorías conspirativas algunas muy vigentes incluso en la actualidad y algunas que han quedado de lado pero sin embargo algunas situaciones en la historia la van trayendo de regreso acordate este domingo y todos los domingos de este 2021 aquí por las pantallas de América bienvenidos a este nuevo ciclo 19 y 30 todos los domingos el mundo nos vigila adiós